Tenía cortes en la muñeca. El Procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, informó que la muerte del policía ministerial encontrado en un hotel de Toluca el pasado domingo no fue un homicidio. Puntualizó que las pruebas señalan que se suicidó bajo los efectos de la cocaína, por lo que se descarta una posible ejecución. El policía ministerial ya tenía cortes en la muñeca, eso da pie al sangrado que se ve en el baño, él sale positivo en radicionato de sodo en la mano, la única pistola que es disparada en este caso es su propio revólver. De acuerdo con el reporte pericial, este elemento de la Procuraduría realizó 13 disparos hacia las paredes del inmueble donde se encontraba, antes de quitarse la vida de un disparo al corazón. Ante esta situación, el Procurador señaló que se tienen 91 elementos ministeriales bajo proceso de separación de su cargo por distintas irregularidades, entre ellos 14 que son investigados por consumo de drogas. 14 casos por cocaína y estamos haciendo los procedimientos de remoción con la garantía de audiencia que yo les había comentado y en este caso partimos desde una doble estrategia jurídica, la primera es por supuesto la remoción correspondiente por no ser aptos. A partir de estos casos el funcionario dio a conocer que se iniciara un programa para dar apoyo psicológico a sus elementos ministeriales, con esto se pretende evitar que se repita este tipo de sucesos en la institución. Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México.